Hola mapleros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo a su amigo Shoao En este video vamos a analizar y vamos a ver sobre el Mapple Scouter Muchas personas me lo han estado viendo en el stream Vamos a ver 1. ¿Qué es el Mapple Scouter? 2. ¿Por qué deberías usarlo? 3. Les voy a enseñar cómo se llena el Mapple Scouter porque es un poquito complejo y hay un montón de errores que van a encontrar 4. Los potenciales errores 5. Cómo interpretar los resultados porque mucha gente ve muchos números y encima está en otro idioma entonces es un poco difícil de entender y los features adicionales que tiene esta página web Sencillo. Entonces sin mucho más floro vamos a empezar Ok listo, entonces vamos a empezar primero con el ¿Qué es el Mapple Scouter? El Mapple Scouter es una página web que utilizan las personas de KMS y que se ha ampliado y hace GMS y existe la opción de GMS que te permite insertar tus atributos o tus stats por ejemplo daño, ignorar defensa, etc. y te arroja un número en realidad son 3 números y el porcentaje de eficacia que tienes para matar cada voz importantes Ahora ustedes me preguntarán yo ¿Por qué debería usarlo? ¿Para qué me va a servir? Y esto es súper importante Con esto vas a ver dos cosas Primero vas a ver realmente hasta qué voces puedes matar te va a mostrar el porcentaje de eficacia que tienes para matar cierto voz y eso es crítico y eso es importante porque mucha gente cree que puede matar voces más fuertes de lo que en realidad son capaces y al contrario muchas personas creen que les falta daño para matar ciertos voces cuando en realidad sí están y sí tienen todas las habilidades o sí tienen el daño suficiente para matar cierto voz ¿Ok? Eso es importante Entonces esto te lo va a mostrar con data Esto ya no es pucha, sí creo, no creo ¿Ok? Importante eso Ahora no solamente te permite ver hasta qué voces puedes matar sino también te permite simular qué pasaría si mejoro ciertos atributos qué pasa si mejoro mi potencial qué pasa si cambio mi arma, etcétera qué pasa si libero, etcétera Entonces eso es importante porque mucha gente no sabe qué items mejorar en función al estado en el que está en el juego puedes estar en mid game o en late game y no sabes pucha, cambio mi emblema cambio mi potencial de tres líneas a dos líneas o de dos líneas a tres líneas, etcétera Entonces eso te permite decir te avisa o te dice cuánto de final damage vas a subir si es que mejoras ciertas cositas ¿Ok? Importante Ahora vamos a la parte número 3 que esta es la más interesante ¿Cómo llenamos el Mapple Scouter? ¿Ok? Primero para las personas que no saben cómo llegar al Mapple Scouter les estoy dejando el link como siempre de este enlace en la descripción vas a necesitar dos links ¿Ok? Vas a necesitar este que están viendo en mi pantalla que es el Mapple Scouter en sí, la página web y van a necesitar esta otra página web que es un Excel que tiene varias páginas adentro y que es básicamente como una guía te permite navegar a través del Mapple Scouter si es que no quieres ver el video por supuesto está en inglés obviamente no creo que haya videos de esto en español la verdad lo dudo pero aquí estamos ¿Ok? Entonces para las personas que quieren hacerlo por su cuenta tienen esta página que se llama Translated UI que les permite que básicamente está traducido cada punto que ven aquí en el Mapple Scouter está traducido también el error que es muy común van a ser muchos errores la página de resultados con el porcentaje de eficacia de cada voz y los specs ¿Ok? ¿Qué significa cada uno? Ok, ahora ustedes me dirán Yoao, pero ¿por qué necesito esta página o este Excel con el traductor? Importante no traduzcan esta página tiene que quedarse en coreano yo sé que muchos de nosotros vamos a estar tentados en darle clic derecho a traducir al español o traducir al inglés no lo hagan ¿Por qué? porque adentro tienen muchas fórmulas que se cruzan o hay muchos errores o bugs si es que tú lo traduces al inglés o al español tiene que ser manipulado en el idioma original ¿Ok? Importante punto número 1 Bien, sigamos Entonces ¿Cómo llenamos un Mapple Scouter? Primer punto abrir la página ya lo tienen acá ya tienen el segundo link del Excel perfecto le tienen que dar clic a esta flechita verde ¿Ok? le vamos a dar clic ahí y vamos a empezar con este Excel con este cuadro les voy a enseñar paso por paso vamos a ver cada punto qué significa ¿Ok? y cómo llenarlo correctamente importante ahora vamos a ver primero esto de aquí es un template yo sé que ya tiene varios números ahí es porque es un template ¿Ok? la página que lo diseñó ahora vamos a empezar primero esta línea de acá significa el nivel super sencillo bastante intuitivo vamos a llenar el Scouter por cierto tomando como ejemplo mi mapa de batalla vamos a vamos a ocultar esto esta es mi mapa de batalla ¿Ok? mi personaje principal por cierto para los que no saben soy el top 3 mapa de batalla en GMS Luna ¿Ok? en primer lugar está Seiben en segundo lugar está Scarnio tercero estoy yo sencillo ¿Ok? y estos son los stats que yo tengo ¿Ok? vamos a utilizar mi mapa de Scouter para llenar vamos a utilizar mi mapa de batalla como referencia para llenar el Scouter ¿Ok? entonces vamos al Scouter ok entonces punto número el nivel como vieron en mi mapa de batalla yo estoy nivel 284 entonces vamos a llenarlo 284 segundo punto la clase y aquí es donde muchas personas fallan también esto tienen que borrar lo que estaba escrito ahí y tienen que buscar su clase en coreano ¿Ok? ¿Cómo encuentro mi clase en coreano? sencillo nos vamos al Excel hay una pestaña hay una hoja que se llama Class Names aquí van a encontrar todas las clases que existen en el juego en el idioma inglés y en el idioma coreano ahora importante en este Scouter no existe Kana no existe Hayato y no existe Lin entonces si ustedes están buscando el Scouter para estos personajes no los van a encontrar aquí un punto importante que quiero aclarar aquí es si ustedes están jugando Kana, Hayato y Lin tengan mucho cuidado si están jugando en GMS yo no jugaría clases que no hay en KMS porque probablemente van a tener bugs van a tener nerfs van a tener poca atención porque la cantidad de cariño y desarrollo que le tienen los developers de GMS a este tipo de clases es muy bajita la verdad yo creo que mejor jugamos a la segura con clases de KMS por ejemplo ya sabemos lo que le pasó a Jet ya sabemos lo que le pasó a Vistamer que ahora se llama Lin entonces hay que tener un poco de cuidado ahí pero bueno entonces aquí pueden encontrar su clase yo por ejemplo soy mago de batallas Battlemage entonces puedo copiar esto de aquí si es que no te deja copiar porque está en modo lectura si no me deja copiar lo que voy a hacer es voy a ver los símbolos para ver cuál se parece por ejemplo el mío sé que tiene varios simbolitos tiene 3, 5 símbolos tiene una especie de A invertida y un circulito casi en la cuarta letra ok entonces vamos a buscar eso una A invertida con un círculo este es si este es ahora ¿cómo van a saber que han encontrado la clase correcta? sencillo porque aquí en la derecha van a ver los sextos ok entonces van a identificar con facilidad el de su clase perfecto entonces ya tenemos el nivel la clase ¿cómo encontrarla? ahora vamos a ver los puntos que están aquí estos puntos significan el primero si eres de Reboot o si eres de No Reboot si eres de Reboot tienes que seleccionar si no eres de Reboot no lo selecciones yo no soy de Reboot yo soy de Luna por lo tanto no lo voy a seleccionar segundo punto es si has liberado quiere decir si tienes la arma Génesis yo con mi mamá de batalla si tengo la arma Génesis por lo tanto está seleccionado igual como les comenté hace un rato pueden ver aquí todas las traducciones aquí están todos los puntitos el tercer punto es si tienes el Soul de Dojo les voy a mostrar en mi mamá de batalla rápidamente en mi arma Génesis si tengo ahí Fortuitous Mugon Soul Dojo importante eso si lo tienes en nivel 1 o si lo tienes en nivel 2 lo tienes que seleccionar vamos a volver al Scouter entonces si lo tienes en nivel 1 le das un clic si lo tienes en nivel 2 le das otro clic si no tienes el Soul de Dojo si tienes cualquier otro Soul lo dejas deseleccionado sencillo si eres de GMS o de Mapply C y estás intentando llenar el Scouter tienes que darle esto de aquí si eres de Corea no creo que estés viendo este video porque probablemente lo vas a ver en tu idioma original así que bueno eso bien hasta ahí sencillo super intuitivo ahora viene la parte interesante ahora antes de llenar los siguientes atributos tenemos que volver al Excel porque hay una serie de requisitos que tienes que cumplir para empezar a llenar este Scouter ¿dónde vamos a ver eso? aquí en la hoja que se llama Requirements ¿ok? importante ¿por qué? porque no es no es lo mismo llenar tus stats cuando estás full buffeado con cremas con pociones con todo versus cuando entras al juego y no tienes absolutamente nada ¿ok? entonces para hacer la fórmula bien para que funcione bien la fórmula tenemos que estandarizar a todos los personajes y no alterar mucho las fórmulas y etcétera ¿ok? entonces me preguntas entonces yo ¿qué tengo que hacer? sencillo primero sal del juego vuelve a entrar desde nuevo ¿ok? y todas las clases van a tener que tener esto en común van a tener no van a tener que tener ningún buff activado ¿ok? primero segundo van a tener que activar Combat Orders ¿ok? dicen Combat Orders van a tener que tener sus Link Skills puestos por supuesto Legión puesto todo como si hubieses a vocear ¿ok? Link Skills puestos pero no los estaquees por ejemplo el de Lark cuando atacas se estaquea hasta 5 veces el de Lilium cuando te mueves se estaquea hasta 6 veces no los estaquees quédate quieto ¿ok? importante activa tus familiares y aquí hay un catch que lo voy a mencionar al final activa tus familiares mantén tu anillo de hoz equipado mucha gente se lo quita porque quiere inflar su daño no lo hagas póntelo quédatelo puesto activa Sharp Eyes así como activaste Combat Orders activa Sharp Eyes y el Soul que esté en 0 de 1000 básicamente no le pegas a ningún por eso les digo que salgan del juego y vuelven a entrar porque cuando vuelven a entrar se recetea el Soul de Dojo ¿ok? el Soul de cualquier clase en realidad ¿ok? esto es para todas las clases importante ahora aparte de esto hay una serie de requisitos que tienes que cumplir por tu clase en específico por ejemplo si eres Dark Knight o DK tienes que tener Maple Warrior Heavy Light Cross Search y Dark Resonance activados ¿ok? importante entonces vamos a ver en mi caso yo soy un mago de batalla yo tengo que tener Maple Warrior entonces no Maple Warrior Dark Aura y Battle Rage ¿ok? entonces me voy al Maple y como pueden ver yo tengo activo mis buffs pasivos ¿ok? eso no importa el del evento tampoco importa no afecta igual yo tengo experiencia tampoco afecta los que voy a desactivar son el Bless lo voy a desactivar acá ¿ok? y voy a tener activo Combat Orders Sharp Eyes ya los tengo y Maple Warrior ¿ok? importante eso ya tengo todos los demás no me dan daño así que no no inflan mis stats entonces no importa esto me aumenta la velocidad no importa y los de acá tampoco aumentan mi daño pero si desean estar a la segura desactívenlos no pasa nada los desactivamos todos Speed Infusion y tengo que estar en Dark Aura vamos a desactivar esto vamos a desactivar esto entonces ya tengo Combat Orders Dark Aura Battle Rage y ¿qué más me decía el Scouter? nada más Maple Warrior Dark Aura y Battle Rage ¿ok? hasta ahí yo estoy cumpliendo con los requerimientos bien entonces ahora sí una vez que ya yo cumplo todos los requisitos ah importante me estoy volviendo a los familiares familiares correcto y ahora sí ahora que ya tengo mis familiares activados todos mis link skills y legión correctamente seteados entonces ahí recién puedo empezar a llenar los stats del Maple Scouter ¿ok? importante esto porque si no hacen esto les va a salir error fijo esto es uno de los errores comunes ¿ok? importante ahora vámonos al Scouter Chrome ahora sí empezamos a llenar esto esto de aquí va a tener sus dos stats que pertenecen a cada clase por ejemplo en mi caso como soy mago de batalla voy a tener inteligencia y look ¿cómo lleno estos tres valores? se preguntarán sencillo nos vamos al Maple cuando abren sus stats ponen el mouse encima de su atributo principal que quieren llenar en este caso inteligencia y van a ver que al inicio aparecen tres valores dice base value porcentaje value porcentaje value not apply esos tres valores tienes que colocarlos en el Scouter en ese mismo orden por ejemplo yo tengo base value 5791 ¿ok? entonces me voy al Scouter y coloco aquí base value 5791 el segundo valor que tengo es déjenme ver de frente es 648 entonces me voy acá 648 y el tercer valor es 24200 24200 ¿ok? lo mismo con look pones el mouse encima colocas los tres primeros valores 22880 2880 239 y luego 460 460 ok listo ahora listo ahora vámonos con el rango igualito no te mueves solamente pones ni siquiera tienes que poner el mouse encima este maple Scouter tiene el mismo orden que tus stats entonces solamente tienes que copiar y pegar como están tus stats pero síganme por favor porque mucha gente puede comentar errores aquí ok colocas el rango en mi caso vamos a comprar el maple yo tengo 71 millones 783 799 entonces cuando sale un Scouter 71 millones 783 799 perfecto nos vamos a la derecha que es damage tengo 118 118 el final damage está en gris no lo puedes editar eso tiene que hacer match con lo que tiene tu personaje ahí te vas a dar cuenta si está haciendo por el buen camino el boss damage si nos permite editarlo yo tengo 414 ok el ignore defense tengo 95.21 solamente estoy copiando los valores que tengo ahí en mis stats por si acaso nuevamente que más sigamos luego tenemos aquí a la derecha tenemos normal enemy damage eso no importa critical rate yo tengo 115 y abajo tenemos attack power o magic attack y aquí es importante aquí por favor síganme con esto donde está el maple aquí está en este campo los que son guerreros o los que no son maus prácticamente van a tener habilitado el campo de arriba el que yo tengo en gris y los que son maus van a tener habilitado este campo que estoy sombreando ok entonces que porcentaje vamos a llenar ahí no vamos a colocar el stat que dice acá attack power o magic attack no tienen que hacer eso tienen que colocar el maus encima y tienen que ver abajo donde dice porcentaje value y los últimos valores hay un valor hay una línea que se llama equipment item ok copien ese porcentaje en mi caso yo veo que es 92% entonces voy a copiar ese valor y vamos a colocarlo acá 92 lo mismo con el de los guerreros pero en su caso sería attack power obviamente por supuesto entonces sigamos nos vamos con la derecha tenemos critical damage 123 luego tenemos cooldown reduction sería 0 yo tengo 0,5 en la derecha tengo buff duration yo tengo 38 está en el mismo orden que sus stats esto de aquí es cooldown non apply 0 ignore elemental resistance yo tengo 5 additional status damage yo tengo 0 summons duration tengo 14 luego los últimos dos campos son arcane power que yo lo tengo 1350 maxeado y sacred power que yo tengo 400 hasta ahí debemos haber llenado tal cual como están nuestros stats lo único difícil como les digo es la inteligencia look porque tienes que colocar el maus encima y también el ataque el porcentaje de ataque de guerrero de magos lo que sea eso es importante hasta ahí debe estar todo como que claro yo tengo el sol de doyo nivel 1 me olvidé de seleccionarlo ahora lo que está en la derecha no sé si se ve creo que si se ve ok perfecto son los buffs que tú te colocas al momento de entrar a un boss por ejemplo si tú en tu clan llegan a activar los 3 skills de clan no activan el cuarto tienes que deseleccionar el cuarto si solamente se quedan con 2 desactivas el que no activan usualmente en mi caso nosotros si tenemos activados casi 3 skills de clan casi los 4 pero voy a solo por el ejercicio vamos a activar solo 3 ok el de aquí es el advanced potion x de tu stat yo si utilizo tengo de hecho lo voy a mostrar tengo aquí un uso aquí tengo todas mis cremas advanced intelligence potion x ok yo si lo utilizo que más sigamos cuando van a entrar un boss se castean wild hunter bless sharp eyes creo que todos tenemos bless y sharp eyes wild hunter es si tienes un amigo que es wild hunter o en tu caso si tienes una segunda computadora yo tengo una segunda computadora así que yo me gasté de wild hunter así que lo hago activo echo todas las clases tienen echo esto es el buff de la tienda de clan no si de legión perdón esto es ursus esto es la abuelita esto es la poción de boss esto es monster park mvp si es que eres mvp bronce o silver lo que sea esto es buff del evento esto es meister si eres meister en creación de cubos esto de aquí yo lo recomendaría que se desactiven porque yo no lo utilizo y no existe creo que en gms en kms si es más común este pescadito ok la botellita si desean activarla yo la verdad no lo utilizo porque no hay para magos y también lo estoy tratando de estandarizar ok perfecto entonces así es ahora link skills importante aquí esta página no considera link skills de nivel 3 por lo tanto si tú tienes un link skill de nivel 3 tienes que colocarlo aquí como nivel 2 importante entonces vamos a ver mis link skills rápidamente donde están los link skills no quiero hacer este vídeo muy largo pero vamos a ver yo por ejemplo vamos a ver el del scouter vamos a ver el del scouter el primero es el de cadena si es que no me equivoco si es el del cadena yo no lo utilizo entonces si no lo utilizo nivel 0 el del ilium utilizo si tider of battle si lo utilizo entonces sería nivel 2 arc si lo utilizo nivel 2 ojo no hay nivel 3 el del que es esto el del kain si creo que es el del kain bueno no lo utilizo nivel 0 mago 6 ladrone 6 ok perfecto hasta ahí link skills cubiertos ahora déjeme ver que me estoy olvidando nada siguiente punto este campo que está aquí abajo es el nivel de tu wild hunter importa mucho por el el beneficio que te da la legión ok entonces que nivel está tu wild hunter colócalo aquí en mi caso está en nivel 200 por eso lo voy a dejar en 200 ok sencillo estos campos de aquí abajito son muy especiales este verde es para monster artifact que es el nuevo sistema que va a reemplazar a monster life en gms ok esto va a llegar en junio mediados de junio del 2024 si mediados de junio del 2024 entonces como todavía no lo tenemos vamos a desactivarlo y vamos a colocar aquí 0 ok importante ahora esto que está aquí abajo es sobre tu inner ability y para esto si necesito el traductor porque no me acuerdo que es esto de aquí lo vas a seleccionar si es que tú en tu inner ability tienes estos dos estas dos líneas especiales que es cuando le pegas a un mob o sea si tu límite es 10 mobs por golpe vas a pegar ahora 11 o sea te permite pegar un mob más importante y el otro es si tienes todos los skills attacks más uno como el del combat order importante ok si lo tienes ahí en la línea de inner ability normalmente la mayoría de jobs no lo tienen así que yo lo voy a dejar desactivado yo no lo tengo yo tengo boss damage así que eso no tiene nada que ver bien finalmente estamos acabando esto de aquí es que nivel está en tu hexa tu hexa ok vamos al maple rápidamente para mostrarles mi hexa yo lo tengo 30, 29, 30, 30, 19, 20 entonces esos mismos niveles vas a tener que colocar en el scouter entonces vamos a ver por ejemplo el reaper yo lo tengo a nivel 30 el segundo icono es del segundo skill del sexto que todavía no ha salido en GMS si lo están viendo en esta fecha este va a salir en mediados de junio ok entonces sería 0 todavía no lo tenemos el tercero es tu origin el mío está en 29 el tercero el siguiente es bueno pueden copiarlo en función a los niveles que tienen en su hexa voy a hacer rápidamente 30, 30, 19, 20 listo el último punto es sobre los anillos de os si ustedes utilizan continuous ring seleccionan la segunda opción y en qué nivel está si ustedes no utilizan continuous ring si ustedes utilizan ring of restraint y weapon jump colocan aquí el nivel de cada uno yo los tengo ambos en nivel 4 y colocan aquí el ataque total de su arma les voy a mostrar un ejemplo porque aquí también mucha gente comete errores por ejemplo vamos a ver mi arma mi arma tiene 1004 de magic attack es el total incluyendo el base star force scrolls flama todito la suma de todo el 1004 el azulito ok entonces vamos a chrome y coloco ahí 1004 entonces con esto debo haber llenado el maple scouter correctamente ahora antes de darle siguiente quiero comentarles todos los posibles errores que pueden haber cometido ok quiero que me presten atención vamos a ir de lo más fácil hasta lo más difícil primero errores comunes es colocar el magic attack o el ataque total aquí en el en el anillo de os incorrecto como les digo es la suma de todo no es solamente el base o etc ok segundo es dejar activados estos campos nosotros no tenemos maple artifact yet entonces eso es importante link skills nivel 3 lo existen ojo y lo otro sería que más ya y esto es lo más importante bueno esto es lo segundo más difícil que es colocar los los stats en el orden correcto en función a como está en el mouse mucha gente no sabe como colocar esto entonces ya les estoy explicando y ese es el más difícil ok les voy a mostrar en el maple si ustedes tienen un familiar y este es el error más común en el scouter si ustedes tienen un familiar que les da stats aquí ya sea ataque o porcentaje de su stat o en el stat no lo tienen que tener activado solamente tienen que activar familiares si es que les da boss o ignore defense ok importante eso porque porque si ustedes tienen un familiar aquí que les da stat se cruza con el que muestra en los números aquí en el stat y les va a salir error entonces como soluciono esto sencillo les voy a dar un ejemplo si este familiar de aquí me estuviera dando damage a voces 30% y aparte me estaría dando inteligencia más 10 este es el familiar que tengo que desactivar entonces voy aquí setup lo desactivo le doy save lo vuelvo a activar entonces yo sé que mi boss damage va a bajar porque le estoy quitando un familiar de 30 está ahorita con 3.8.4 pero yo sé que tengo un familiar de 30 entonces para no afectar estos stats le sumo manualmente aquí el 30 de boss damage no lo tengo activado o sea tengo 3.8.4 pero le voy a sumar en el scouter el 30 más sería 414 entonces cuando me voy al scouter me voy ahí y en vez de llenar 3.8.4 tengo que llenar 4.14 porque le estoy subiendo manualmente el 30% de boss este caso es bien complejo si es que tienes ignore defense porque ignore defense no es aditivo como el boss damage el boss damage si tienes un familiar de 30 suma de 3.30 a 3.60 pero la fórmula de ignore defense no es así la fórmula de ignore defense es logarítmica por lo tanto si tú tienes un 30% aquí y tienes 95% de ignore defense no vas a tener 125 vas a tener 96.algo porque es logarítmica entonces ¿qué hago en esos casos? sencillo dejo activado mi familiar ok dejo activado mi familiar copio el número que veo aquí ignore defense con el familiar puesto solamente el ignore defense en mi caso sería 95.21 ok y luego voy al familiar lo desactivo el del ignore defense porque tiene el stat obviamente es por eso que lo estoy desactivando y nuevamente vuelvo a activar ok y esta vez coloco los stats de todo lo que está aquí sin el familiar de ignore defense y sin ese familiar de stat pero cuando llego al scouter y llego al ignore defense coloco pues el ignore defense del valor inicial que tenía con el familiar activado solamente el ignore defense ok si no hacen esas cositas correctamente les va a salir error les garantizo yo he hecho varios scouters a través del stream de todos mis amigos de muchos followers también de twitch que por cierto para los que no saben si streameo en twitch streameo en youtube casi todos los días en la noche y pues hemos encontrado un montón de errores que ya les voy a contar esto es uno de los más comunes me ha pasado bastante entonces bien con esto ya deberíamos tener el scouter bien llenado entonces el siguiente paso sería darle click al botón verde ok y este es el job editor estaba editando el video en realidad cortando los silencios y me di cuenta que me olvidé mencionar unos aspectos importantes el primero de ellos es en el scouter cuando están llenando los datos pueden guardar todos sus valores como preset para que no tengan que llenarlo de nuevo en caso hayan modificado algo o quieran volver a simular más tarde por ejemplo esto es de mi mago de batalla ok lo que pueden hacer es darle click a este botoncito de que está arriba a la derecha que es una especie de guardado es un disquet le dan click ahí y pueden elegir cualquiera de los tres presets en este caso vamos a elegir el preset número uno ok le dan en aceptar y ya está guardado esto quiere decir que si ustedes entran por primera vez o si cambian los valores o si ponen a jugar y este oye vamos a aceptar esto y quieren regresar a sus valores originales le dan click aquí al segundo botón al de la izquierda esto es importar valores le dan preset número uno aceptar y como pueden ver los valores se resetean o regresan al valor que habías guardado ok importante eso entonces puedes guardar hasta tres presets para si quieres para tres escenarios o para tres personajes como ustedes deseen entonces es importante para que ya no estén como que saliendo y volviendo a entrar y volviendo a llenar los valores innecesariamente ok importante y el segundo punto que quería recalcar es que muchos demon avenger avenger están teniendo problemas con el scouter porque el rango y el hp no están cuadrando por más que no haya familiares por más que estén cumpliendo todos los requisitos igual les sale el error entonces si son demon avenger si están mirando este video les pido que por favor tengan paciencia este video probablemente va a sufrir updates en el futuro porque esto va a estar en constante desarrollo entonces nada si no les funciona el scouter tengan paciencia ok probablemente va a ser corregido en un parche más adelante y el tercer punto que quería mencionar es que si tienen algún error y necesitan ayuda hay un discord de este maple scouter en inglés que les voy a dejar en la descripción del video que ustedes pueden unirse y pueden dejar sus dudas ahí por supuesto es en inglés no es en español hay un discord en coreano y un discord en inglés los voy a dejar el del inglés porque pues no sé si ustedes hablarán coreano pero yo no hablo coreano así que bueno y eso es entonces esos eran los tres puntos que quería mencionar ahora si continuemos con el video ahí te va a salir tres números ok te va a salir esto de aquí que es el monto o el número que te va a servir para compararte con otras personas ok que haces en dojo esto de aquí es el número que haces en voces que tienen ignora defense de 300% y esto de aquí es el número que haces para voces que tienen 380 ignora defense para arriba ok ejemplos de voces con 300 ignora defense todos los voces hasta black mage hasta ahí tienen 300 ignora defense cuáles son los que tienen 380 todos los voces por encima de seren seren kalos kalin etc ok importante ahora le damos al botón verde y aquí viene la magia porque aquí nos va a decir el punto número 4 no el punto número 5 que es los resultados y aquí es la parte chévere ok los mismos valores que hemos visto hace un rato en el cuadrito chiquito están aquí ok esto es el del dojo esto es el de voces hasta 300 y esto es a 380 para qué me sirve este número te sirve para compararte con otras personas por ejemplo si yo veo que el de mi pata tiene 60 mil quiere decir que yo hago más daño que él en voces de nivel de nivel 380 con 380 de ignora defense importantes ok ahora vamos a bajar esto de aquí te muestra el porcentaje de eficacia que tiene el anillo de os en estos voces la verdad no es muy relevante yo no le prestaría mucha atención a esto ok sigamos bajando aquí está interesante pero antes de pasar a esta tabla vamos a ver lo que todo el mundo quiere saber que es esta tabla de voces esta tabla de voces te dice el porcentaje significa qué probabilidades hay de que tú mates a ese boss ok por ejemplo aquí estamos viendo que para mi mago de batalla tengo un 100% 154% de probabilidades o de eficacia de matar a Harzeren entonces yo como mago de batalla sí puedo soliar a Harzeren sin embargo y aquí está el catch esto de aquí este scouter considera si es que tú le estás pegando al boss constantemente por los 30 minutos esto es importante porque mucha gente cree que lo puede matar rápido por ejemplo si yo fuese a Harzeren ahorita y le pego con todas mis cremas por supuesto le pego durante los 30 minutos no le pego constantemente en la media hora voy a matar un boss o sea un boss y medio mejor dicho la podría matar en 20 minutos si haces la regla de 3 mejor entender si en 30 minutos le vas a hacer 154% de daño en 20 minutos o sea 100% de daño que sería su muerte cuánto tiempo te tomaría 20 minutos eso es lo que te dice sin embargo en la realidad Seren no es tan fácil de pegarle todo el tiempo para los que tienen experiencia Seren se mueve tiene fases tienes que escaparte en el amanecer entonces si bien te dice qué porcentaje eficacia es como les digo tiene que saber tiene que considerar que es cuando le pegas constantemente y es por un run de 30 minutos depende del porcentaje perdón entonces por ejemplo según esto de aquí yo podría solear y sicali tengo 123% de probabilidades de matar y sicali y para normal calos pues no llevo al 100% quiere decir que en media hora pegando la normal calos voy a llegar solamente a bajar el 90% de su vida de los dos cuerpos por supuesto entonces ahora esto es el porcentaje de eficacia ok qué me dicen estos simbolitos en distintos colores y les voy a explicar si está en rojo así como pueden ver estos de acá que tienen porcentaje altos quiere decir que los puedes matar sin ningún problema si está en rojo los puedes matar sin ningún problema por ejemplo yo puedo matar a normal ser en 4 veces en media hora porque acá dice demasiado fácil ok cuando está en hard significa que lo puedes matar en un tiempo relativamente conservador vamos a decirlo así no es difícil tampoco va a ser fácil sino está está manejable o sea lo puedes matar sin ningún problema ok no es tan regalado como los otros bosses ahora este en amarillito significa el minimum cut viable esto quiere decir que es tienes el daño mínimo 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 necesario para matarla en 30 minutos pero ajustando ajustando ok esto es importante porque si cometes algún error aquí puede ser que no la mates en los 30 minutos por eso es que Kaling por eso es que sale el 123% y salen amarillito ese amarillo significa que vas a llegar ajustando yo la verdad no recomiendo o sea si puedes hacerlo ya verdad la verdad pero no recomendaría que vayas al menos si quieres puedes intentarlo la verdad pero no lo recomendaría porque los bosses tienen ciertas mecánicas que no les puedes pegar todo el tiempo ok además es un run de media hora pero bueno un poco de emoción no cae mal de vez en cuando estos números estos símbolos en azul o el color azul significa que tienes el daño suficiente para ir en party por ejemplo si yo como ven yo hago el 89% de daño a Kalos quiere decir que necesito uno más para pasar el 100% uno que haga un 40% o 50% lo podemos matar tranquilamente a Kalos entonces azul significa que cualificas para ir en un party lo mismo es aquí con Kaling voy a utilizar el ejemplo de Kalin porque por ejemplo si yo fuese solo a Kalin le hago solamente el 27% del daño ok pero si vamos 4 mago de batallas o 4 clases con mi mismo nivel de scouter quiere decir que ambos hacemos cuánto 4, 25, 108 108% del daño o sea 4 personas con el mismo daño que yo tengo podríamos matar a normal Kalin en media hora por eso es que me salen azulito que sí califico para un party eso es bueno ok mucha gente no sabe si pucha tengo daño suficiente para ir en party o no el scouter te lo dice si tu boss está en color azul calificas para ir a party puedes conseguir un party ok por qué extreme no me sale extreme lotus porque este es el lotus de Corea y en el lotus de Corea el extreme lotus solamente puede ir en parties de 2 y yo hago solamente el 36% esto del color plomo significa que no califico para party quiere decir que es imposible otros ejemplos de imposible son extreme black mage caos kalos hard calling y los más altos por qué no califico para extreme lotus porque si es un party de 2 yo solamente hago el 37% del daño quiere decir que la otra persona o si 2 como yo haríamos cuánto el 70% del daño no matamos a hard lotus o extreme lotus sorry entonces necesito alguien que haga más del 70% del daño para yo poder ayudarle ok lo mismo con extreme black mage o caos kalos le hago solamente el 68% del daño en party o sea tendría que hacer más del 100% en party para calificar ok entonces en resumen sencillo si él está en rojito recontradestruyes al boss lo humillas ok si está en verde matas al boss sin ningún problema ok si está en amarillo tienes lo mínimo necesario para matar al boss en 30 minutos pegándole todo el tiempo vas a sufrir y es muy probable que cometas fail ok si está en azul calificas para party no lo puedes olear pero si calificas para party si está en plomo es imposible ni lo intentes si lo haces puedes intentarlo pero ya bueno ya sabes que es lo que va a pasar ok bien ahora antes de continuar con el que pasaría así vamos a ver esta tabla de aquí de la izquierda esto de aquí te dice todos los atributos que tienes en el juego y acá te dice el stat y cuánto te aumenta de final damage por ejemplo esto lo pueden ver aquí en el excel también aquí donde dice translated UI pueden ver aquí los specs ok la comparación de stats la primera línea es boss damage la segunda línea es ataque en nuestro caso magic attack pero esto es flat ojo el de aquí es en porcentaje el tercero ok el cuarto sería crit damage y así pueden ir viendo todos los valores aquí ok ahora qué significa esto o qué me está tratando de decir esto que a mí para mi mago de batalla 40% de boss damage me aumenta 4% de final damage eso es importante saber porque mucha gente no sabe qué stat subir aquí te está diciendo qué es lo que más final damage te va a subir ok también puedes compararlo aquí en la tabla de la derecha que ahorita vamos a explicar pero les quiero mostrar esto de aquí por ejemplo un 12% de magic attack me va a subir 4.6% de final damage o sea 12% de magic attack me va a subir casi lo mismo que 40% de boss damage ok eso es importante para que sepan tradear los potenciales ok qué más es lo que me da final damage alto es esto de acá qué es lo que está arriba de inteligencia uy no me dice qué es esto de acá caracoles bueno de ahí lo buscamos pero bueno esto de acá te dice pues qué es lo cuánto final damage te va a aumentar cada atributo ok pero esto de aquí es referencial donde ustedes van a jugar es aquí en la tabla de la derecha ok esta tabla de la derecha te dice puedes colocarle ciertos valores y te dice qué pasaría si cuánto de final damage subo o bajo por ejemplo les voy a dar un ejemplo aquí están las traducciones ok esto de aquí es si has liberado o si no has liberado esto de aquí es el porcentaje de ataque y así pueden ver el excel para compararlo por ejemplo vamos a por ejemplo qué pasaría si yo de la nada aumento 12% de magic attack ok le pongo aquí en el porcentaje de ataque 12 ok y para que funcione le tengo que dar clic aquí en este botoncito cuánto de final damage voy a subir 4.695 para bosses con ignore defense de 380 para bosses con ignore defense de 300 voy a subir solamente 4.695 o sea lo mismo en realidad y esto va de acuerdo a lo que decía en la tabla de la izquierda por ejemplo si lo minimizo mira me decía acá 12% de magic attack me sube 4.6% de final damage si le doy aquí al stat 4.695 es casi lo mismo entonces la matemática si cumple ahora esto de aquí te permite saber pues qué pasaría si por ejemplo vamos a ver mis items vamos a ver rápidamente mis items esto es importante para que sepan ustedes qué es lo que debería mejorar según este scouter ya saben que lo que más final damage me da a mí es boss damage y magic attack entonces si yo veo mis potenciales y yo veo pucha no tengo dos líneas de mi stat qué deberías subir tal vez porcentaje de inteligencia no porque ya sabes que lo que más daño te da es boss damage y magic attack entonces lo que debemos trabajar es arma, emblema y secundary porque ahí es donde te sale magic attack y boss damage te sale en arma y secundary entonces según el scouter yo necesito magic attack y boss damage entonces yo tengo que mejorar mi arma mi emblema y mi secundary entonces según el scouter lo que yo debería mejorar es el magic attack y busco cuál es el ítem que tiene menos magic attack y en este caso sería mi emblema como pueden ver yo tengo dos líneas de magic attack en el potencial y una línea del bonus potential esto quiere decir que debería buscar aquí más líneas ya sea 3 en el main potential 2 en el bonus o etc eso depende ya de cada persona igual con mi escudo que tengo 3 y 2 tal vez debería buscar 3-3 o aquí tal vez debería mejorar en realidad yo sé que debo mejorar mi arma tanto main potential como bonus potential y el bonus potential de mi emblema yo lo sé porque pero es carísimo ustedes saben bonus potential en luna en servicios regulares es carísimo pero bueno yo lo sé entonces esto de acá uy lo minimicé si vamos a ver este scouter te permite pues este saber eso que pasaría si vamos a ver un ejemplo vamos a ver un ejemplo real que pasaría si yo cambio ese potencial ese main potential que tiene 2 líneas de magic attack y una línea de damage por 3 líneas de magic attack entonces lo que tengo que hacer en el scouter es me voy al scouter busco el que dice magic attack que es este de acá subiría solamente 9 pero estaría reemplazando damage donde está damage aquí no hay damage aquí uy no hay damage aquí quiere decir que el final damage que voy a ganar va a ser neto es decir reemplazar el damage no me va a perjudicar nada de verdad no está damage aquí que raro si no está damage aquí increíble bueno no importa está bien quiere decir que el beneficio es neto por otro lado que pasa si yo me voy a mi emblema y vamos al secundario por ejemplo yo tengo 3 líneas de magic attack en el main potential que pasa si yo decido cambiar ese 27 por un 30% porque soy loco y quiero averiguar que pasa entonces me voy al scouter voy a reemplazar una línea de magic attack de 9 por 12 ¿cuánto estoy ganando? solamente 3 entonces vamos a ver solamente voy a ganar 1% de final damage entonces ustedes saben que cambiar una línea de 27 a 30% es muy costoso entonces la pregunta es ¿realmente vale la pena gastar mi plata? en cambiar este potencial de 27 a 30 para ganar solamente 1% de final damage versus ¿qué pasa si mejor trabajo en el emblema? y consigo ahí una línea de bonos potencial 9 de magic attack que probablemente me va a salir más barato entonces eso es para que sepan invertir bien su dinero y generar mayor retorno de daño al personaje ¿ok? importante esto en mi caso también vamos a ver el chrome como yo ya he liberado esto de aquí está activado pero si los que no han liberado también pueden activar este botoncito y les va a mostrar aquí arriba ¿qué pasaría si yo libero? por cierto todos los valores que ustedes ingresen aquí van a verse reflejados en el porcentaje arriba por ejemplo ¿qué pasa si de la nada yo consigo 90% no, 90 no es realista ¿qué pasa si yo consigo 36% de magic attack? vamos a ver por ejemplo yo Easy Kaling puedo matar con el minimum cut viable ¿verdad? con lo mínimo necesario ¿qué pasa si yo consigo 36% de magic attack? vamos a ver Easy Kaling sube aún de 125% a 140% de probabilidades o sea tengo más chances de matar Easy Kaling sin embargo igual sigue siendo el mínimo necesario ¿qué pasa si yo aumento mi sacred? o subo de nivel miento porque para Kaling es 285 subo uno de nivel ¿qué pasa si aumento mi sacred a 500? o sea 100 más porque tengo 400 y pues 36 de magic attack y ya igual sigue siendo 140% increíble entonces tengo que subir más con el ataque me parece déjame ver dónde está el ataque aquí está el ataque flat porque yo no tengo mis items 22 estrellas entonces ¿qué pasa si consigo 100 de magic attack? solamente por meter estrellas sube a 145% entonces esto de aquí de nuevo les dice más o menos cuánto de final damage ganan y qué va a pasar con los bosses en función si van mejorando aumentando su magic attack su attack flat de nivel sacred arcane lo que sea o si liberan ¿ok? eso es lo más importante y lo más interesante entonces eso es eso fue el maple scouter creo que el video se ha hecho demasiado largo pero voy a tratar de editarlo y hacerlo lo más corto posible les voy a dejar como siempre los links en la descripción del video y no se olviden que yo hago streams todas las noches plan de 8 o 9 de la noche hora Perú hora latinoamericana hora de Colombia y pues ahí hacemos vocecitos con los muchachos no se olviden darle suscribir follow les voy a dejar los links también de Twitch y Youtube aquí abajo en la descripción y nada eso es todo que tengan un excelente fin de semana muchachos buena suerte si tienen alguna consulta como siempre déjanme en los comentarios y yo les voy a ayudar en la medida que puedo ok se me cuiden muchachos chao chao